¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Sofás 2 Y vamos a continuar, estamos ahora mismo aquí en la ciudad de Seattle y estamos pues buscando Buscando qué hacer, ¿no? Buscando la gasolina, realmente Ya hemos visto, creo, todas las ubicaciones, ¿vale? Al margen de esas dos principales Y bueno, pues, no sé, podríamos ir a la cúpula que es la que está más cerca Hemos visitado el banco, la tienda de música, también la tienda de animales Y vimos también el puesto este que había aquí, donde encontramos la caja fuerte Y encontramos también una mesa de trabajo En fin, vamos a ir a la cúpula, ¿vale? El edificio de la cúpula que es este de aquí ¿Cómo entramos? Pues, primero vamos a dejarnos del caballo, creo que va a ser lo primero y más importante Bueno, distribución de gasolina Podemos subir, ¿eh? No sé si es por aquí o por atrás De momento voy a subir aquí Parece que aquí simplemente es para coger cositas, ¿no? Una nota, veamos Soldado Miller, tenemos nueva información acerca de un escondite activo de lobos en spring con la quinta Reúna a los soldados disponibles del sector y dirigeos al escondite cuanto antes Discuta a cualquier sospechoso, asegurad la ubicación y esperad a que llegue Sargento Ward Vale Nos habla de la ubicación, de una posible ubicación de los lobos ¿Y por aquí qué? ¿Otra nota? Por aquí absolutamente nada Y esto, unas escaleras para bajar Bien, voy a bajar por el otro lado, ya que estamos Se me va a empezar más rápido Y... bueno, suáltate ¿Círculo no es para soltarse? Sí Bien Y ahora venimos por aquí Que entiendo que es el camino ¿Me voy a echar un ojo? No, 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 me voy a echar un ojo ¿Puedo bajar por ahí? No sé si es por aquí, ¿eh? Esto parece estar cerrado Aunque hay un candado que seguramente pueda romper ¿Y esto qué? Aquí no hay nada Esto no lleva a nada ¿Es por aquí? ¿Es por el otro lado? No tengo ni idea A ver, está claro que ahí hay que pegar un tiro Para abrir ¿Pero por aquí arriba? ¿Por aquí arriba dónde vamos? Vale, por aquí arriba vamos a la nada Aquí no hay nada No está eso que es de cristal parece Que se podrá romper Pero no llego Por abajo Te debe estar seguro antes de ir Para... no sé, para evitar Perder oportunidades Me voy a dar a ver qué hace ¿Puedes pegar un tiro, no? Ah, no hace falta si quiero pegarle un tiro Vale, lo tengo Eh, 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 eh A esto te la hierba alta Para que a los enemigos les sea más difícil localizarte Vale, hablamos de dos infectados Pues a ver Vale, 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 vale Bien Ha estado cerca de vernos, eh Ay, tampoco son muchos, ¿no? Son dos No, 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 no Vale Uno para cada una Perfecto ¿Lleva algo? Sí Tres 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 que me lo llevo Vale, por aquí no me parece que haya nada más Hay que seguir Me ha parecido a ver qué hay, eh Sí Vale Chasqueadores Y corredores Hay dos corredores y dos chasqueadores Estoy grabando hoy He empezado a grabar a las once y media de la noche hoy Creo que es la vez que más tarde he empezado a grabar un vídeo Pues ni o más Si el de la moto deja de pasar Es impresionante A ver Miré aire Era aire por el chasqueador Por la espalda ¿Lo puedo matar desde el suelo? No lo sé, eh Igual muero, eh Vale 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 Quería matar al chasqueador Eh, eh, eh Tío, le he pegado a un tío al chasqueador, eh Le he pegado a un tiro claramente al chasqueador Chasqueador que ahora está detrás de Dina Ojo, ojo, ojo Que me cancha este Vale, se ha grabado el chasqueador Se agradece, eh Vale No ha sido una buena idea Pero hemos sobrevivido Pues vamos a darlo por válido Sí, creo que ya están todos Yo también, sí Sí, sí Vamos a por la gasolina Anda Vamos a por la gasolina Que menudo ha liado con los chasqueadores Eh, vale Bueno, el problema son los corredores Realmente Que son los que me han visto Claro, los chasqueadores son Son ciegos No, no, no te pueden ver Escucho por ahí ruidos No sé si son animales Si son infectados Pero se escuchan ruidos No tiene más pinta de animales Que de infectados Entiendo que es por aquí arriba Así que por aquí arriba vamos a ir Vamos por adentro Ahora hay infectados aquí dentro Así Sí Sí, de primera no se ve nada Esto está aquí parece para cubrirse Pero no No Simplemente es el diseño de esta zona ¿Qué pasa? Esto es una sinagoga Una sinagoga A ver Cuéntame Voy a ir cogiendo lo que era por aquí Cuenta, cuenta Vale Estoy cogiendo una cosilla por aquí Cogido a un munición Esto conecta con lo mismo ¿No? Bien ¿No lo puedo por aquí? Nada Si a priori no veo nada No No, no veo nada Pues tiramos por acá Vamos a ver qué hay aquí Eh Que yo había visto el hueín Que es la gasolina, ¿no? Sí, sí Eso es la gasolina Ah, vale, vale Tengo que pegar esto para subir Ah, no No, no lo había pegado Porque pensaba que habría algo riego Eh, bueno Un apuerto para entrar Puedo ver que no Vale No me jodas Oye ¿Es algo? Estoy en los parques Está vacío Pero paremos en los cazados Sí Vámonos ya Está sonando A Hola Aparecemos 20 infectados por aquí Así De la nada No sé a vosotros Pero a mí me está sonando Claramente Ah Hola, buenas tardes Aparecemos 20 20 infectados aquí a liarla Vale He querido cambiar el fusil Pero que sabía que tendría balas Si no, no tengo balas Vamos a llevar el revolver A veces Rezo un poco Pero menos ¿Te ayuda? Creo que me quedo Pongo las cosas Vale Está muy bien Todo eso Pero esto ¿Pero esto qué? Pues esto Nada Esto nada Porque no No tira No tira No hay No se puede abrir esas puertas Así que supongo Que tendremos que volver Por donde hemos venido ¿Alguna idea para subir? ¿Tiene alguna idea? ¿Tendremos que coger el carrito este? Sí, igual para eso habría abierto la puerta Sí, tendría sentido, ¿verdad? Sí, tiene bastante sentido Sí Vale Pues nada Habrá que pegarlo Allí A esa estructura Vamos a llamarlo Vale Vamos para arriba Por aquí Sí, sí Sígueme Sígueme Pero espérate Pero espérate El reunirle para balancearte No quería balancearme Quería ver si había algo por aquí Bueno, puedo balancearme por aquí Por acá, ¿no? Vale, sí, sí Quiero balancearme por acá Porque si hay algo Hombre, aquí esto se puede abrir No sé si habrá algo Un pregamino, ¿no? No, no me lo puedo llevar No Ya está, eso es todo lo que hay aquí He venido para acá para esto Y no puedo llevarlo Pues vaya Pues vaya, no sé Pensaba que sería El tema de este de los manuales, tío Algo de los manuales estos de entrenamiento Pero ya veo que no Hostias Eli No te enganches a la cuerda, ¿o qué? Vale, espérate Tendré que ir corriendo, ¿no? A ver Vale, sí Tenía que ir corriendo Balancéate Vamos Dale, dale, dale Un poco más de ritmo, Eli Un poco más de ritmo Ojo Lo tenemos ahí casi Ya en esta sí saltamos Vale No, no, no No ha pasado nada ¿Esto qué? Hola ¿Qué tal? Un calendario Tenemos aquí 5774 ¿Qué habrá sido la hermana de Dena? Está hablando como en pasado No sé si habrá muerto O estará en otra zona Teniente Torres Hace 70 años Mi abuelo y su familia Huyeron de Alemania Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Lograron escapar Gracias a la amabilidad Y a la valentía De una familia polaca Hoy el círculo se cierra Ya que esta noche Es mi familia La que hace las maletas Y será gracias a vuestra amabilidad Y a la protección De vuestros valerosos hombres Que podremos abandonar esta ciudad Gracias por ayudarme A conservar lo que hemos podido De la sinagoga No es fácil abandonar el hogar Pero al final Lo que importa es a las personas La gente Gente viva Cargales con un gran peso Tus espaldas Espero que nuestras conversaciones nocturnas Hayan servido de algo Si me permites Si me permites Un último pensamiento Por cada gesto Que nos aleja de un mundo mejor Suele haber otro que nos acerca No pierdas la esperanza en el futuro Como se suelo decir Basta una sola vela Para disipar la oscuridad Que Dios te bendiga Rabino Ziba Bonita historia de este señor Bonita historia Bonita historia de este señor Vale Tenemos nueva entrada del diario Vamos a echar un ojo A ver que cuenta Eli No sé si Hay algo por aquí Que no haya leído No Lo último ya lo había leído Que es lo del caballo Cuando pienso en él No veo más que piel desgarrada La mandíbula desencajada Vísceras No permitiría que ella me recuerde así Preferiríamos Morir sola Murió sola Acompañado a su dios Estuvo contigo al final Estaba con Joel Dice que fuera por Joel Porque estaba ahí Buena compañera Él Más de lo que yo estuve con él Más allá de la fe en el dolor Quiero fe del dolor Quiero fe a través del dolor No sé qué estaba hablando exactamente Cuando dice No permitiría que ella me recuerde así Preferiría morir sola Supongo que se está refiriendo a Dina Entiendo yo Pero después ahí me pierdo ya un poco Murió sola La acompañaba a su dios ¿De quién está hablando ahí? ¿Está hablando quizá de la hermana de Dina? Ni idea Ni idea Vámonos Vale, esto es lo que habíamos visto antes Que no podíamos No podíamos llegar No podíamos llegar porque es un camino de vuelta No podíamos llegar a la hermana de Dina ¿Ves aquí que me tiro? Se da la sensación de que sí, ¿no? De que me tiro Vale Ya podemos tachar la copia Estamos copiados Vale Podríamos buscar suministros en este plan Pues no sé qué suministros quieras buscar Si ya hemos mirado en todas partes No gas Vale, eso es lo que acabamos de actualizar ahora Y ahora nos vamos a los juzgados Vamos a... Eso es... Para aparcamiento Al menos esto está tranquilo Es raro, no, y también es en una plaza Ni disparos, ni explosiones Mi hermana siempre la sabía Pues sería eso Cada vez estaba más por el lugar A veces se despertaba gritando en plena noche ¡Qué mal! Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir de ahí Nunca nos quedábamos en mi dulce Vale Ahora hay que averiguar cómo entrar aquí Porque esto ya lo vimos, que esto... Busquemos otra entrada ¿Qué otra entrada? Puede haber a esto Aquí están las ventanas Pero hasta las ventanas no llegamos, ¿no? ¿Qué otra entrada puede haber a esto? Se me ocurre desde dentro de los juzgados Pero... ¿Se puede entrar? ¿Hay alguna entrada a los juzgados? Porque si la hay, a mí no me parece verla otra vez Ya, sigamos buscando Aquí es donde me da a mí que voy a estar buscando quizá demasiado tiempo Porque si yo no tengo ni idea Vamos a echar un vistazo por aquí, por la zona Voy a ver si encuentro algo Y si yo creo que voy a tardar mucho Pues corto y vuelvo cuando encuentre la entrada, ¿no? De alguna forma Es que, ¿dónde puede haber una entrada a esto? No, esa es la acera, tío No hay... No hay por aquí nada Y parece que eso es entrada y salida de parking Que no... Que no hay otra zona, ¿no? De entrada Sino que la zona es esa y ya está No se me ocurre, ¿eh? No se me ocurre Esto es el hueco para las escaleras, pero para subir ¿Podemos bordear esto? Sí, como poder puedo Otra cosa es que me sirva de algo Y no lo veo, no lo veo claro, ¿eh? La verdad es que no lo veo claro, tío Está ahí la puerta del parking y tal Le dice de buscar otra entrada ¿Dónde puede haber otra entrada? Si, ¿dónde puede haber otra entrada? Es que no tengo ni idea No tengo ni idea de dónde puede haber otra entrada al parking Los aparcamientos No No se me ocurre No, creo que es un buen momento para cortar Y buscarlo Voy a buscarlo donde es Y ya está, tío Paso de perder más el tiempo Después de mucho buscar Creo que lo he encontrado Bueno, lo he encontrado Después de mucho buscar en un vídeo De hecho, en un directo de Vegetta Gracias, Vegetta Eres un crack Una bestia del mundo de YouTube Bueno, pues Vale, he visto unas escaleras Por las que se puede subir No son esas que tenemos ahí enfrente Que por cierto Creo que lo he subido por aquí A ver Igual hay algo aquí arriba, eh A ver si hubiera visto algo Pero no, no era esto, eh No era esto, pero Igual hay algo por aquí Hola Pues sí, si hay cosas Vamos a encontrar una nota Supongo algunos suministros Gobind Sí ¿Y qué hay algo? Sí, sí, sí Coge, coge Vale Desde aquí no me mato, ¿no? Eh, las escaleras son estas Estas sí son Vale Y por lo visto Con estas escaleras La verdad es que no he seguido viendo, ¿no? Para no hacerme spoiler, pero Hombre, estas escaleras Parece que pueden conectar Con los jugados por dentro Pista ¿Qué pasa? Ah, sí, sí, sí Joder Pero esperaos Que estaba cogiendo suministros Sí, sí Mira, hace falta que me des una pista Sabía que era por aquí Bueno, me imaginaba que era por aquí Vale Pues ya tenemos entrados jugados Anda Mira, beninfectados Ya lo sabíamos realmente Fue lo primero que Que dijeron al llegar Vale, ya hay munición, eh A ver, un momento ¿Solo está ese? Se escucha Se escucha un ruido O sea, tiene que haber más Mira, allí se ve otro Allí más adelante se ve otro Lo suyo si ese está solo Está solo A ver, por aquí Hay otro por allí Otro por allí Uf, hay bastantes, eh Lo suyo si está solo es hacerle Una baja siglosa Y ahorrar balas La verdad Sería más inteligente Porque son todos Chasqueadores, ¿no? ¿Viene para acá? Eso allí No es un chasqueador Hay uno allí Que no es un chasqueador Pero está mirando al suelo Por eso no me ha visto Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Escopeta mala realmente Si puede ser Recargada Si puede ser Y esto es un infectador normal Este me puede ver Abertar a los demás Y la liamos Vale Mátalo Venga Poco a poco No hay prisa A ver A ver Uno allí enfrente Otro aquí detrás Otro allí Este aquí es un infectador normal ¿Verdad? Igualmente Me voy a acercar de frente Mátalo Bien Bien, bien, bien Estamos yendo con sigilo Con calma Y yo creo que lo estamos haciendo bien Sí, sí, sí Grita, grita ¿Ahora dónde vas? Muy despacio Muy despacio Muy despacio Muy despacio Muy despacio Muy despacio Vale A tu casa Vaya carita Que llevan los tasqueadores, eh Vaya carita Queda uno Queda uno No sé si tasqueador O infectado Si supiese lo que es Iría más rápido O más lento O más lento Es un infectador ¿No? No, no, no Es un tasqueador No, espérate No, no, no Es un infectador Venga A tu casa Vale, menos mal que Menos mal que ha venido Que este ha sido el último A ver Echamos un ojo No hacen ningún comentario Pero en principio No queda ninguno más Vale, ahora sí hacen comentarios Bien Bien Infectado Fuera Bien Esto Voy a echar un juego al tema habilidades Porque Voy a crear un gruxtel monotón Voy a crear algo más Podríamos hacer una bomba aturidora Incluso una tercera bomba aturidora Pero no mal De momento no me voy a gastar recursos Tenemos un cóctel y un botiquín Creo que Vamos bien en ese sentido Y tenemos 40 puntos Vale Fabricar bombas de humo Ojo Las bombas aturidoras Se convierten en bombas de humo Añadiendo una cartilla de humo Que bloquea el capo de visión del enemigo Vale, esta era la mejora Y la última es Fabricar unas bombas de humo Capacidad de fabricación De 1 a 2 Y de inventario de 3 a 4 Tampoco es algo súper espectacular Tampoco es algo Súper espectacular Bombas de humo Bueno Te lo voy a comprar Porque lo del otro lado Tampoco me parece Nada de otro mundo Pero O sea Sobre todo porque Los botiquines mejorados Si me interesan Vamos Dale, dale, dale Dale ¿Habrá los infectados por aquí? Bueno, no lo sé Vale, trapo Y ojo Porque aquí tan oscuro Pues A mí me huele A infectados ¿Qué querés que te diga? Oye Que igual no Pero a mí me huele ¿Hola? ¿Algo? No Carpetas Pero parece que nada interesante Aquí pasó algo muy grave Hombre Pues como en todo el mundo ¿No? O al menos en todo Estados Unidos Vale Vale El aparcamiento que está en el sótano Evidentemente Pillar esto Pillar esto Tiene que haber más cosas por aquí ¿No? Vale, estos son las puertas a la calle Sí, estos son las puertas a la calle Y por aquí Por el control No hay nada Bueno, lo he cogido ahí Pero no hay más A ver No, no Ha sido la linterna Que ha iluminado eso Pero no No brilla Golpecito Golpecito al mando Ojo Mejor nota Veamos que dice Benny Los lobos están ganando La ciudad caerá en cualquier momento Y a no ser que abandones fedra No puedo garantizar tu seguridad Hasta hace poco podía comprender Por qué seguías a su lado Pero después de la masacre De los pueblos en el mercado No sé cómo puedes usar las palabras Asesinos mal informados Sin sonrojante Esa gente solo iba a buscar comida Para sus familias Y encima Hoy han empezado a expulsar a la gente Por sedición Es una sentencia de muerte Hazme caso Todavía estás a tiempo Yo responderé por ti Reúnate conmigo el viernes A las dos En Ruston Coffee En Ruston Coffee Coffee no Coffee Ven solo Por favor No faltes Se queda miedo Pero es la única forma Tu amiga sana Vale Y acabó aquí muerto Ya lo estoy viendo Lo que quiere decir Que no fue Vale Parece que está todo Bueno Todo Todo La puerta está cerrada Seguramente Y tengo que entrar por la ventana Sí Me lo he visto venir ¿Habrá algo aquí? Pues Confío en que sí Quiero pensar que sí Que hay algo Que no he roto una ventana Y he entrado por la ventana Por nada Trapos A ver Espero algo más Que unos trapos Una nota Venga Esto ya me gusta más ¿Qué es esto? Agitadores Lobos conocidos Las siguientes personas Son objetivos prioritarios En cualquier operación Antiterrorista Emma Patterson Contrabando Falsificación de cartillas De racionamiento Actos de sedición Jason Patterson Marcus Wilson Que no está marcado Entiendo que los que están marcados Ya han sido encontrados Luis Sánchez Isaac Dixon Hugo González Allison Cole Sin los Patterson Ni Sánchez Dixon ocupa el espacio Cantejado Se convierte en nuestro Objetivo prioritario Dixon Dixon Isaac Dixon Asesinato De oficial de FEDRA Actos de terrorismo Actos de sedición ¿Contrás hay más? Recordatorio Todos los objetivos Con fijados a los sospechosos Deben guardarse La caja fuerte de la oficina Código 86-07-22 86-07-22 También está ahí en la pared Hay una caja fuerte por aquí La caja fuerte de la oficina Dice Este menudo machete, ¿no? No, que tanto Que tanto que podría ser útil Ese machete Otra nota Veamos Solo para uso oficial Agencia Federal de Gestión De Catástrofes Memorando un par El mando central de FEDRA Asunto Cuarentena de Seattle En peligro Atención del Capitán Paul Douglas A pesar de estos esfuerzos La zona de Cuarentena de Seattle Que hará ante el grupo terrorista Que se hace llamar Washington Libre y Fuerte Nos hemos subestimado Y habíamos perdido Los puntos clave de la ciudad Hemos ejecutado Nuestros planes de contingencia Y estamos ultimando La evacuación del personal Prioritario de la ZC En un plazo de 24 horas Tengo intención De quedarme Hasta que se haya ido El último oficial No te salió bien Porque has acabado muerto Que quede constancia De que hice todo Cuanto pude por esta ciudad Y sus habitantes Ahora quedan libres En nosotros Y a la merced de los nuevos Ya veremos Como alimenta Que protege a una comunidad De miles de personas A ver como afrontan La disidencia En sus propias filas A ver que hacen Con esos fanáticos religiosos Inevitablemente Aparecerá alguien detrás Para hacerle responsables De todas sus faltas Casi desearía Estar ahí para verlo Teniente Carmelo Torres Por desgracia teniente No estuviste No estuviste porque Estás aquí muerto Muertísimo Estos son los buscados De los logos Emma Patterson Jason Patterson Vale Y esto es el recordatorio Que venía atrás Antes 86 07 22 Vamos a quedarnos Con esas cifras Por si encontramos La caja fuerte Entiendo que Es la caja fuerte De la oficina ¿Dónde está esa caja fuerte? Ah Está ahí Hola Caja fuerte ¿Qué tal? Hemos hecho 86 07 22 ¿Puedo tirar para atrás? Sí Vale 86 07 22 Ahí está Y vamos a ver Que objetos tenían Piezas Fármacos O lo que sea esto Y alcohol Vale Pues bien Porque acabamos De gastar puntos De habilidad Así que Perfecto Listo Vamos llenos Pues bien Bien verdad Porque ahora mismo Tenemos de puntos 30 Mira tenemos 30 justos 30 Y esto cuesta 40 Vale Pues entonces De momento toca esperar Como bajamos Vale Vamos saltando Vale No creo que haya No lo de aquí No, no lo de aquí Aquí sí puede ser Que haya alguien ¿Verdad? Con alguien me refiero Infectado No va a haber lobos Aquí Maldición Sí Efectivamente Hay Zombies aquí He tirado una bomba de uno Sí He tirado una bomba de uno Hostias He estado rápido He estado rápido Porque me comía Me comía Me comía el infectado ¿Eh? ¿El más? Sí ¿El más? Vale Debería intentar guardar malas ¿Eh? ¿A quién disparas? Tienes pinta Que hay un chasqueador Por ahí ¿No? ¿Me ha visto? No No me ha visto Está yendo A donde ha disparado Dina Venga A tu casa Venga A tu casa Vale Bien Lo hemos solventado bien Esto Estaba bastante Desinfectado Aunque no aparezca Vale Y ahora ¿Qué? Sí Parece que sí Ah Por la gasolina Vale ¿Y dónde hay gasolina? Allí hay gasolina Anda Munición Tres rags Nos vendrá bien Justo aquí No había No había barril ¿Eh? Bueno No había bidón De estos ¿Cómo vale que haya? Joder Qué poco ha echado ¿No? Y no ha cerrado bien el tapón Ni nada Qué desastre ¿Eh? A mí no me habría importado Perder unos Unos cuantos segundos ¿Eh? Para que llenase eso La verdad Y así le habría dado Un toco más De realismo Vale ¿Se puede salir por aquí? Eh Pues no sé Ah joder No había visto esto Pues sí Sí es el posible De salir por aquí Espero no encontrar A zombie fuera Bueno zombie No se le llaman zombies aquí Se le llaman infectados Vale Suelta Muy bien hecho Gracias No Está aquí el caballo tranquilo Así que no creo que haya infectados Vale La puerta Ubicación completada No Mantener para ver Mantén Mantén Abre mapa Y En principio Pues hemos terminado Con todo Yo creo que no hay Ninguna ubicación más Por ver Más allá de la cúpula Y eso Ya hemos visto Que no se puede Seguir avanzando Por la parte de aquí abajo Pues tampoco hemos visto nada ¿No? Creo que tampoco había Nada para ver Cuando digo la parte de aquí abajo Digo la parte derecha La calle del banco Digamos En esa calle del banco Estaba la tienda de animales Como veis Y estaba el banco Pero En esos edificios De por el medio No había realmente nada Creo que hemos terminado Voy a echar un ojo De todas formas Antes de acabar el episodio De hoy Vamos a ir a más de media hora Antes de acabar el episodio Vamos a echar un vistazo Por aquí rápido Vamos a pasar por aquí A ver si Vemos algo Pero Por aquí Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No parece que haya nada No parece que haya nada Y por el Por la zona esta del agua ¿Por qué no? Por esta calle de aquí Por aquí abajo Tampoco parece que haya nada No Y eso se corta ahí Ya por aquí arriba Lo que hay es el banco Pues en principio Parece que hemos visto todo Sí En principio Lo hemos visto todo Y por aquí Lo vamos a dejar Entonces Hemos terminado con esta ciudad Con la ciudad de Seattle Y ya solo nos quedaría ir por ahí Y continuar con la historia ¿Vale? Teniendo ya la gasolina Para activar el generador Pero eso es algo Que veremos En el siguiente episodio Este Lo vamos a dejar por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejarlo Ahí que nos vemos En la próxima cracks Adiós